El gobierno del estado emitió un decreto para hacer oficial la suspensión de las celebraciones de los festejos patrios durante el presente año. El decreto exhorta a los ayuntamientos y consejos municipales a cumplir con esta medida y fue publicado en el periódico oficial del estado de Michoacán. En este se establece, los festejos patrios tienen una gran importancia histórica y cultural para los mexicanos y nos permiten ahorrar a los héroes de la patria, sin embargo, debido a que la incidencia de contagios sigue alta, el Comité Estatal de Crisis del COVID-19 acordó cancelar los festejos patrios en Michoacán durante septiembre del presente año. Esto con el propósito de evitar la conglomeración de personas y dar cumplimiento a las medidas sanitarias para contener la propagación del virus SARS-CoV-2. La publicación del decreto se aclara que los actos solemnes como el lanzamiento de la bandera nacional podrán realizarse sin perjuicio alguno, siempre y cuando se cumpla con las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas. Informo para Red 113, Javier Magaña